Dios te ve, ese día a través del proceso ella se dio cuenta que Dios la estaba viendo Dios quiero decirte que Dios te está viendo Él conoce tu proceso y tu aflicción, Él te ve Yo no sé lo que hay en tu corazón pero Dios te ve Posiblemente nadie ve tus lágrimas pero Dios sí ve tus lágrimas Dios está viendo lo que estás experimentando Dios está viendo tu aflicción Dios está viendo tus obstáculos Dios está viendo tus penas, tus lágrimas Y el mismo Dios que ve, es el mismo Dios que te asiste, que te va a asistir Es el Dios que desciende, es el Dios que te da dirección Es el Dios que te dice, yo te multiplicaré En el servicio yo sentí tanto la presencia del Señor Y es muy lindo como Él literalmente viene a nuestro encuentro Cuando seguimos intentándolo como decía el pastor Él solo se tiró encima del niño Y lo hizo entrar en calor Yo vengo de parte de Dios para decirte No sé que te enfrió Ni me interesa No sé por qué algunos de ustedes cayeron Ni me interesa No sé por qué está desanimado Lo que sí sé es que la unción que posaba en Eliseo Está sobre este lugar hoy Y yo no vine a cuestionar por qué fallaste Yo no vine a cuestionar por qué te enfriaste Yo no vine a cuestionarte el por qué cometiste lo que hiciste Yo vine a decirte que hoy se abre una puerta Y que hoy Dios hará que reviva otra vez Yo no vengo a preguntarte por qué cayó Yo vengo a decirte que Dios te va a levantar Y que va a salir de aquí vivo en el nombre poderoso de Jesús Yo estaba en el trabajo y había agua en el piso Tuvo un movimiento sin cálculo Y desde entonces cuál es el síntoma de su padecimiento Es mucho dolor Como fuego Ardor Comezón Y le toma parte de alguna de sus piernas ¿Cuál de ellas? Te estaba esperando Porque por tu causa Yo he sentido el dolor por muchos días Y oré por todo el mundo Y hasta que yo no oro por la persona que es A mí no se me mueve el dolor No se va Y acabo de ver una persona que tenía tiempo que no miraba La vi pasando la mano en tu espalda ahora mismo Y hizo exactamente esto Mi alma alaba a Dios Extendió la mano Y pasó la mano sobre tu espalda De arriba hacia abajo Sanando el nervio Sanando todo Sanando todo lo que tú Ha estado desencajado en tu espalda Ahora mismo se encaja Se alinea Se sana Alguien tiene que alabar a Dios Por lo que está sucediendo en este lugar Sentí como hormigamiento Desde aquí Como un hormiguero Hasta la planta de los pies Y la aflicción En el nombre de Jesús De Nazar Jesús de Nazar Sanando todo lo que está sucediendo en tu espalda